Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a miércoles 9 de octubre y hoy hay movimientos raros en Farmamar, ¿verdad? Algo muy sorprendente, lo vamos a comentar. Pero toca primero ver a McDonald's, una empresa que nos pide nuestro amigo Alex, que es nuevo miembro del canal y que está comprado 249 dólares y medio, más o menos. También vamos a ver Stellantis, que nos lo pide CSC Manuel, otro compañero del canal, y American Express para Diego Sánchez, mi querido Diego Sánchez. Bueno, también vamos a ver cómo no fluirá, una que hace un montón de tiempo que no traigo y está muy interesante porque está perfectamente situada en el canal y eso también hay que decirlo. ACS, me lo recordó el otro día un suscriptor, dice, ¿tienes ACS abandonada? Pues sí, porque está un poco aburridilla, bueno, pero también hay que comentar ciertos asuntos. Bank Inter y, por supuesto, Farmamar, vamos a ver qué es lo que está pasando hoy. Así que, si te interesa, oye, suscríbete al canal, activa la campanita y si quieres agradecerlo con un like, perfecto y maravilloso. Si además quieres ser miembro del canal, debajo del título de cada vídeo, al lado del nombre del canal, cosas de bolsa, aparece un botón que pone suscribirme o unirme. Puedes suscribirte, luego unirte o directamente unirte, como quieras. Bueno, vamos a empezar ya con esta empresa, McDonald's, para nuestro amigo Alex, que, por cierto, no sé qué me estaba diciendo Alex, que te tengo aquí. Dice, muy buenas, el vídeo es muy interesante, las matemáticas básicas se me han hecho un poco turra. Digo, no sé, es que son muy turra, sobre todo cuando tienes que estar hablando en un vídeo, ¿verdad? Y intentas que todo el mundo lo entienda, tienes que explicar paso a paso y tal, es un poco turra. Pero la verdad que es muy interesante que todo el mundo sepa hacer esos pequeños cálculos. Pero a grandes rasgos me ha encantado el vídeo. Muchas gracias, Alex. Por cierto, soy nuevo en el canal, no sé si hay preferencias con la antigüedad, pero quería preguntarte por McDonald's Douglas. No hay ninguna preferencia, según la orden de llegada, para mí sois todos igual de importantes. La pillé a 249,5 dólares, el último día hizo una subida intensa, pero acabó donde empezó, acabó donde empezó. Y el cuerpo me pide asegurar y salir, ya. Pero me gustaría saber la opinión de alguien con mucha más experiencia en bolsa. Un saludo y gracias. Pues no, gracias a ti, Alex. Bueno, pues sí, McDonald's Douglas es una empresa que lo está haciendo muy bien después de la pandemia, donde tiene un gráfico prácticamente impecable. La única salida de tono, por así decirla, es este mínimo de aquí, donde estuvo a punto de igualar el mínimo anterior, lo cual sería una muy mala señal, muy mala señal, indicaría ya agotamiento. Tenemos luego una recuperación muy potente, lo cual anula esta debilidad y supera el 138,2 de Fibonacci, ¿vale? Esta raya azul de aquí. ¿Por qué, Alex, que seguramente te lo preguntarás, ¿por qué trazo el avance de Fibonacci desde aquí hasta aquí y no más arriba? Porque si tú coges el gráfico y lo vas poniendo por aquí, te das cuenta que no llegamos al 61,8 de Fibonacci, ¿vale? Que es esta línea de aquí. Por lo tanto, ese impulso alcista no vale. Tenemos que buscar el mínimo en el cual, después de ese mínimo, haya un retroceso que haya llegado como mínimo hasta el 61,8 de Fibonacci. Y es este máximo el que lo cumple. Permíteme que haga un zoom para volverme otra vez al sitio, no sé que haya movido el gráfico, efectivamente, y lo haya descolocado. Ahí, más o menos. Bueno, pues para entender todo lo que le está pasando a McDonald's, a McDonald's, perdón, lo que tenemos que hacer es mirar los fundamentales. Aquí, resetamos el gráfico porque ya ha pasado mucho tiempo, por lo tanto, se ha anulado. Y en el informe financiero vemos que es una impresión, una impresión que capitaliza 216.000 millones de dólares, con un rendimiento del 2,35 a pesar de toda la pedazo de su vida, con un PER 26 a pesar de toda la pedazo de su vida, ¿vale? Con toda esa pedazo de su vida, pues sería muy lógico que estuviese en un PER 40, por ejemplo, ¿vale? Pero no, está en un PER 26. Bueno, vamos a ver si está cara. Si estuviese cara, tendría que estar muy por encima del PER de los últimos 5 años, ¿no? Y la primera noticia, buena noticia, es que tenemos PER todos los años. Eso quiere decir que en los últimos 5 años siempre ha ganado dinero. Y por lo tanto, tenemos un PER 25, un PER 34, un PER 27, un PER 32 y un PER 26. Y estamos en un PER 26. Es decir, a pesar de toda esta pedazo de subida, a pesar de toda esta pedazo de subida, estamos en la parte baja, en la parte baja del histórico de PER de los últimos 5 años. No en el medio, en la parte baja. No podemos decir que está baratísima, pero podemos decir que, aunque no está barata, tiene mucho margen de subida. Tiene mucho margen de subida. Otra cosa es que luego suba, porque lo dejen subir, ¿eh? Pero tiene mucho margen de subida. No está cara. Ni siquiera está en el medio del histórico de PER. Y todavía le queda mucho para llegar a tocar un PER 34 o un PER 32. ¿Vale? Con lo cual tiene unos márgenes de subida muy aceptables. Luego tiene un dividendo, que bueno, pues el esfuerzo está dentro de lo normal. Es una empresa muy endeudada, muy endeudada, como muchas del sector. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda que son 53.000 millones, que es una burrada, con una caja muy pequeñita y un free cash flow muy pequeñito. ¿Vale? Esto nos está diciendo que es una empresa muy endeudada y, por lo tanto, que, bueno, pues si se pueden dar situaciones en las que puede haber impagos de deuda, como puede ser el caso de HL y demás, eso dependerá de los márgenes de los beneficios, de los ingresos y los beneficios, ¿verdad? Si tenemos una empresa muy endeudada, que tiene muy malos márgenes y tiene, pues, mucha variación en los ingresos y los beneficios, podemos pensar que le puede pasar algo como a HL y decir, pues, necesitamos un socio, hacer una ampliación de capital para poder pagar la deuda o nos vamos a la ruina. ¿Vale? Pues vamos a mirarlo aquí. Informes. Y ya vemos que no. Todo lo contrario. Es una empresa que ya ha ganado dinero siempre, que tiene, fijaros aquí, ganaba 5.900, perdón, no, ganaba no, ingresaba. 5.900 millones, 5.900, 6.500, 6.700, 6.400 y ahora empieza a flaquear. 6.110, 170, 6.500 millones, ¿vale? Este pequeño flaqueo, flaqueo, que hemos visto aquí, bueno, pues es muy habitual en muchas empresas, lo hemos visto muchas veces, lo importante es volver otra vez a la tendencia alcista. O sea, aún así, a pesar de este flaqueo, esta bajada de ingresos, estamos muy por encima de los dos primeros, que eran el último trimestre del 2022 y el primero del 2023, ¿vale? Que estaban en 5.900 y ahora el que menos son 6.170, ¿vale? En cuanto a los márgenes, pues bueno, han flojeado un poquito, pero bueno, nada que ver, ¿eh? Estamos hablando de una empresa que gana 2.000 millones cada trimestre. O sea, muy bien. O sea, que por fundamentales no es. Esta subida es normal, muy normal. ¿Qué pasa? Que también es muy poco habitual ver una empresa que hace este tipo de S's, ¿vale? Con muchísimos ataques a la media de 200 sesiones. Lo normal es ver esto de aquí. ¿Vale? Ataque a la media de 200 sesiones, vuelta para arriba. Ataque a la media de sesiones, vuelta para arriba. Pero no, es una empresa, oye, pues que flojea, porque hay muchas inseguridades por el motivo que sea. Flojea, pero luego recupera muy bien, ¿vale? Y es lo que vemos en grandes rasgos en esta parte. Superó el 100% de Fibonacci. Luego volvió a atacarlo. Intentó, no pudo, flojeó, volvió a atacar. Y aquí ya lo tocó, ¿eh? Es que está clavadísimo. Aquí está clavadísimo en el 138.2. Volvió a flojear, asustando mucho. Y ahora ataca del tirón y se va por el 138.2. Lo supera y tiene todas las pintas de ir a atacar el 161.8. Es decir, aproximadamente 325 dólares. Un poquito por debajo. 324, 323. Por ahí, ¿vale? Con lo cual eso no quiere decir que vaya a subir ahora mismo directamente a los 325. Seguramente flojeará, bajará y a lo mejor hay un ataque dentro de mes y medio, dos meses, a la zona de los 260 dólares. Para luego volver a atacar y ya tocar los 200, perdón, los 325 dólares, ¿vale? Es una empresa muy buena para haber comprado barato, por supuesto, como todas y superar las subidas. Tú has comprado 249,5. Vamos a dejar un 250 para los amigos, ¿vale? Que más o menos está aquí, un poquito por debajo del 100% del impulso alcista. Vale, perfecto. Claro, lógicamente, si te baja por debajo de tu precio, pues te metes en un susto que no veas, ¿no? Bueno, pues esta empresa nos está dando a grandes rasgos oportunidades de compra-venta, compra-venta, compra-venta. Porque es muy difícil, muy difícil que nos presente, bueno, pues con todo el peso que tiene, una subida exponencial. Porque es muy difícil de engañar, por así decirlo, o manipular un poquito el precio para que haya una subida exponencial y luego una caída bruta, ¿vale? En este caso está controlada al revés, está muy bien controlada esta empresa y por lo tanto tiene estos movimientos que son muy, muy interesantes, ¿vale? ¿Qué es lo que haría yo? Bueno, pues yo lo que haría es, como a mí me gusta mucho asegurar el precio, me gusta mucho asegurar el precio, prefiero equivocarme y vender antes que no equivocarme y luego quedarme atrapado mucho tiempo. Entonces, yo lo que haría, yo lo que hago, no lo que haría en tu caso, sino yo lo que hago es cuando detecto estos patrones, sé perfectamente que va a haber correcciones profundas. Si es una empresa que me da muchísima confianza y está lejos de tocar techo, como es este caso, está lejos de tocar techo, yo lo que hago es comprar más cuando rompe muy por debajo de la media de 200 sesiones. ¿Vale? No compro aquí y vendo aquí porque a veces, oye, pues te pierdes una gran subida o lo que sea o no llega al precio de compra. Yo lo que hago es mantengo posición y voy comprando cada vez más paquetes, ¿vale? No ya cuando ha superado el 100% del impulso alcista, ya me parece un poco caro, pero bueno, como tú has comprado en esa zona, yo lo que haría si fuese tú y veo que corrige y se queda, por ejemplo, vamos a suponer que llega hasta los 255 y vemos que ahí intento otra vez subir, oye, pues compramos otro paquete y a esperar. Y luego ya en la zona de 325 empezar a deshacer posiciones. Empezar a deshacer posiciones. Eso dependerá del PER que tenga en ese momento ahí. A lo mejor si alcanza ya un PER 34, un PER 32, pues oye, ya no nos estamos acercando un PER histórico que bueno, pues dificulta un poquito el pensar que se puede ir a un 200%, ¿vale? Que un 200% estaría en 370, 368, 370 dólares por acción. Le quedaría muchísimo tiempo para llegar ahí y seguramente habría más correcciones por debajo de la media de 200 sesiones, ¿vale? Y ya, bueno, pues vemos que está tocando unos niveles de sobreventa que son muy muy bestias, ¿eh? Estamos hablando de 8 puntos cuando históricamente, oye, pues no suele pasar de los 4 o 5 puntos de sobreventa. Con lo cual quiere decir que ahora le va a tocar una corrección por debajo de la media de 200 sesiones, ¿vale? No sé dónde puede parar, no sé si va a parar aquí en 270, 260, 255. Simplemente hay que hacer una revisión a ver dónde empieza el precio a tontear y ahí sería un buen punto de entrada. Buenos fundamentales, relativamente barata y recorrido suficientemente amplio para pensar que va a haber un ataque hasta los 161, 8. 325, 324 dólares por acción. Espero que te haya ayudado. Vamos ahora con Estelantis para CSC Manuel, ¿vale? Aquí la tenemos. No sé si Manuel, no recuerdo si Manuel nos ha hecho un comentario aquí. Hola Miguel, quería pedirte que cuando puedas trajeras a Estelantis. Tengo comprado en 14, pero a día de hoy está cayendo un 12 en bolsa. Debido a que por lo que lee las noticias ha anunciado que va a rebajar sus previsiones. Profit warning. Lo bueno es que está dando un dividendo bastante generoso. Sí, si no recuerdo mal está en torno a un 13 o por ahí. He entrado con poco dinero. No sé si esperar y promediar o salirme. Dame tu opinión. Un saludo. Pues yo encantado. Mirad, Estelantis. Es una empresa que si nos fijamos en sus fundamentales, que siempre hay que fijarse en los fundamentales. Ay, es que me equivoqué antes y puse Estelantis en Nueva York y yo quiero la italiana. Dame la italiana. Venga. Vuelve ahí, dame la italiana, por favor. Esta no. Esta. Venga, ¿por qué no cargas? Pues te voy a dar tres segundos. Venga. No quiere. Ahí está. Vale, nos vamos a meter en los fundamentales. Tenemos una empresa que fijaros. Crecimiento, 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 crecimiento. Flojea y flojea. ¿Vale? Lo típico que hemos visto hasta ahora. El problema es que son semestrales. Es decir, lleva un año flojeando. ¿Vale? Cuidado, ¿eh? La H son semestrales. Es una empresa que tiene un crecimiento lineal con unos márgenes aceptables. No son maravillosos, pero son aceptables. Y ha flojeado dos veces y además ha bajado bastante sus márgenes. Ha flojeado los ingresos y ha bajado los márgenes. Dos puntos negativos. En cuanto a este dato, fijaros que tiene un PER 2,8 por los suelos. Con un, mira, casi un 13% de rendimiento de dividendo. Vale. Nos venimos de aquí y vemos el histórico del PER. Oye, que lleva ganando 5 años. Maravilloso. 7, 11, 3,7. No lo voy a redondear porque es un PER muy bajo. 3,7, 2,5 y 3,6. ¿Vale? Con un 2,8 quiere decir que no está hiper barata porque ya tenemos un PER 2,5 en 2022. Pero está en el tercio inferior. Es decir, tiene margen de subida. Margen de subida. Donde vemos un esfuerzo por dividendo muy pequeño. ¿Vale? Un 35% de margen de dividendo es muy pequeño. Que además va acompañado de una gestión económica muy fuerte. ¿Vale? Muy buena. Tenemos una caja que se cubre perfectamente. Que cubre perfectamente a la deuda. Que es una deuda muy pequeña. Con 27, 20... Bueno, no llegan ni a 30 millones. Y un free cash flow que, oye, está cubriendo el 50% la deuda. Quiere decir que es una empresa perfectamente solvente. Que está entregando un margen de dividendo altísimo. Y que además no le supone ningún esfuerzo. Y no está endeudada. Maravilloso. Absolutamente ningún problema con el dividendo. Eso sí. Está aflojeando en ingresos y en márgenes. De ahí viene esta tremenda caída. Esta tremenda caída. Y tan solo en los últimos 6 meses. Fijaros que cuando presentó esos resultados que habían flujado en el semestre anterior. Oye, pues seguía subiendo. Tocó máximos y volvió a corregir. Ahora vamos a explicar qué son estos 3 Fibonacci. Bueno, pues este es el Fibonacci principal después de la pandemia. Donde empieza a subir. Toca máximos. Correge al 50%. Y después tiene un comienzo en forma exponencial. ¿Qué hemos dicho muchas veces del crecimiento en forma exponencial? Que te vas a meter un leñazo. No sabemos cuándo. Pero como tu empresa empieza a crecer de forma exponencial. Te vas a meter un leñazo. Y por lo tanto debes tener máxima precaución. Si tú estás fuera y ves esto. No entres por nada del mundo. Ya te pueden prometer un 15% de dividendo. Te pueden prometer, yo que sé, que vamos a crecer el doble dígito. Lo que tú quieras. Cuando tú veas un movimiento exponencial. Se viene un tortazo tremendo. Y ese tortazo puede ser de dos formas. Como este, muy rápido. Y por lo tanto menos doloroso. O uno que se prolonga durante años, años, años y años. Deja atrapada a un montón de gente. Que sigue recomprando acciones. Porque el lego es así. Yo nunca me equivoco y por lo tanto sigo recomprando. Y al final lo que tenemos aquí es un muermo de acción. Que llevo 6, 7, 8 años metido dentro. Y no recupero el dinero ni de broma. ¿Vale? Con lo cual esta es la mejor opción. Un leñazo rápido. Se va muchísima gente. Exalta los stop loss, los profit money. O sea, los take profit y tal. Pim, pim, pam. Y luego ya, ya veremos lo que sucede. Pero no es una empresa que tenga malos fundamentales. Todo lo contrario. Tiene muy buenos fundamentales. Pero ha aflojeado ya dos semestres seguidos. Dos semestres. También es cierto que ha tenido una corrección muy importante. Por lo tanto tenemos un Fibonacci y su avance. ¿Vale? Luego hemos visto que este avance de Fibonacci casi llega al 200% del primer impulso. Luego tenemos un segundo Fibonacci que es el Fibonacci total. Que va desde la pandemia hasta el precio máximo actual. Con una corrección que como vemos ha superado este 61,8. Por lo tanto está muy bien trazado este Fibonacci. Y que luego el precio llegó al 50%. Y ahora mismo se encuentra justo en el 38,2 de Fibonacci. Muy bien. Y por último tenemos un tercer Fibonacci que es solo de este impulso de aquí. ¿Vale? Este falsete que nos ha hecho aquí con este movimiento exponencial. Que va desde este punto hasta este punto. Y como vemos en este impulso ha perdido ya el 23,6 de Fibonacci. Bien. Ahora, ¿quién es el que tiene más razón de todos los Fibonacci? Bueno, pues el que más razón tiene es el que más coincida en puntos. ¿Vale? El que más coincida en puntos. Y fijaros que, lógicamente, si yo trazo el último Fibonacci desde este impulso de aquí y ese impulso de ahí empezó en el 50% de Fibonacci del primer impulso, del primer Fibo. Bueno, pues este nivel tiene que coincidir lógicamente con este. Luego, lo más probable, lo más probable es que este impulso de aquí, que es muy falso por la forma que tiene. Que además empezó en un nivel de Fibonacci muy fiable, porque lo tocó en 1 y 2 puntos y a partir de ahí volvió a subir como la espuma. Significa que es muy probable que baje hasta la zona de los 9,61€. Que es donde está. Muy probable. Y lo estoy diciendo, a pesar de que me puedo equivocar profundamente, porque estamos en el 38,2€ del impulso total. ¿Vale? Estamos en este F1H, que es el impulso total, y estamos en el 38,2€. Entonces, ¿qué es lo que haría yo aquí? Bueno, es una empresa que tiene buenos fundamentales, que es verdad que puede presentar un Profit One y decir, oye, no vamos a tener los mismos resultados. Le sobra el dinero para regalar un dividendo muy generoso. No hay problemas con el dividendo, o no debería haberlos. No nos hemos metido nunca en pérdidas. Tenemos caja de sobra para pagar toda la deuda. No vamos a tener que hacer ninguna ampliación de capital. En teoría no debería haber ningún tipo de ampliación de capital. O sea, no habría absolutamente ningún problema para que nuestro amigo CSC Manuel, que ha metido poco dinero, en 14€, ahora que está en 12€, pueda pegar, pegar, que va a pegar, que pueda meter una pequeña cantidad de dinero, y luego si baja 9,6€, otra pequeña cantidad de dinero. Y si luego baja hasta 8,34€, que es el 38,2€ del primer impulso, otra pequeña cantidad de dinero. Y va acumulando en esta zona un montón de pasta. Y esa pasta le está reportando entre un 13 y un 13,5% dividiendo anual. Que parece mentira. Pero vamos a ponerle que le quedan un 11%. Un 11% anual es mucha pasta. Un 11% anual es mucho dinero. Vamos a ponernos en el peor de los casos. Vamos a pensar que Manuel, oye, se ha metido en 14€, ha promediado en 12, ha promediado en 9,7€, y ha promediado en 8,34€. ¿Vale? Con pequeñas cantidades de dinero. Cuando digo pequeñas cantidades de dinero, ya sabéis a qué me refiero a cada uno. Depende del tamaño de la cartera. Unos pueden ser 1000€, otros pueden ser 3000€. Pero no más allá. Tendrías que tener 300.000€ de cartera para pensar en meter 6000€ en cada una de las entradas. ¿Vale? Vamos a imaginar que le sale mala jugada y que de promedio tiene, yo que sé. Imaginaos que le sale un promedio de 11€, ¿vale? 11€. Y tiene, yo que sé, 1000 acciones. ¿Vale? Vamos a dejarlo en 11.000€. Metidos aquí, 11€, 11.000€. ¿Vale? Y le sale tan rematadamente mala jugada que esta empresa baja hasta abajo del todo. Hasta los 3,90 y tantos. Bueno, 4€. ¿Vale? Es decir, baja hasta aquí y va perdiendo aproximadamente unos 7€ por acción. ¿Vale? 7€ por acción. Pero está recibiendo el 11%, algo más del 11, ¿vale? Pero yo no redondeo quitándole impuestos. 11% anual. ¿Vale? Y que en teoría no debería dejar de pagar el dividendo. Vamos a pensar que no lo va a dejar de pagar. Bueno, pues pasan los años, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Manuel está harto. Pero fijaros, cuando llega a esta zona de aquí, estamos en mayo del 2025. Luego seguramente tonteará y empezará a rebotar, ¿no? Y a lo mejor consigue que llegue a su precio original en el 2026. ¿Vale? En el 2026. Por el camino seguramente haya recibido, pues, en torno a un 17% de dividendo. 17%, ¿vale? Y lo ha comprado en un momento que es lógico comprar, pero le ha pasado lo peor por el camino. Aunque llegue a 4% y se mantenga ahí durante dos años y luego empieza a subir, pues está ya llevando un 35% en dividendo. En dividendo, que no está nada mal. Y luego empezará a recuperar, ¿vale? Eso es lo interesante de estas acciones. Lo primero a tener en cuenta. Buenos fundamentales. Que caiga por el motivo que sea, pero ajeno a la empresa. Por el motivo de que se suben las materias primas. Da igual. Luego, saber promediar. ¿En qué niveles? A lo mejor Manuel decide, no, no, yo voy a promediar directamente solo aquí. En 9,6. Y como mucho, si baja aquí a, yo qué sé, a 8,35, ahí también promediaría. Yo no voy a promediar a 12. Perfecto. Estaría muy, pero que muy bien hecho, ¿eh? También. Perfecto. Solo promedio aquí abajo. Y la media me queda en 10 euros en vez de 11. Maravilloso. Que sea de mala jugada, me voy. Bueno, es una de las opciones. Estaría muy bien. Pero, ¿por qué irme aquí abajo cuando sé que es una empresa que es solvente, tiene buen dividendo y muy buenos fundamentales? ¿Qué miedo hay? No ha perdido dinero. Y si tiene un profit warning, a lo mejor, aunque tenga un profit warning, bajará sus márgenes. Pero seguirá teniendo mucho dinero y seguirá teniendo márgenes de sobra para seguir pagando dividendo. Con lo cual, no es la misma situación que, por ejemplo, en OHL. Por poner un ejemplo, ¿eh? O en, yo qué sé, se me ocurre cualquier otra ahora mismo. La que sea, todos reunidos. No es el mismo caso. ¿Vale? Entonces, es cuestión de mucha paciencia. Y que te salga bien la jugada, ¿vale? Porque podemos hacer todos los pasos bien, pero si luego tenemos mala suerte, porque estas cosas pasan y tenemos mala suerte por el motivo que sea, luego es cuestión de tener paciencia dependiendo de la situación de cada empresa. No es lo mismo una mala empresa que como esta, que está muy bien. Muy bien. ¿Vale? Entonces, ahí ya cada uno tiene que jugar con su psicología. Manuel puede aguantar, no puede aguantar. Prefiere no promediar. Y dejar las pocas acciones en 14. También está muy bien, ¿eh? También perfecto. Va cobrando dividendo, va cobrando dividendo. Es un dinerito que te está aportando un buen dividendo. Pasados 7 años, ha recuperado el 100% de tu dividendo. 7-8 años. Oye, pues es otra forma de invertir. Y luego a partir del séptimo, octavo año, todo lo que tiene comprado es perfectamente gratuito. Y por lo tanto es un regalo. Así que también es otra forma de invertir. Bueno, pues esta es una acción, Estelantis, Estelantis, que es muy buena para esperar a ver hasta dónde decide corregir. Otra de las opciones que tenemos para saber dónde está un buen punto de entrada es un ataque a la media de 200 sesiones. Que como veis, no es el momento adecuado todavía. Porque no hay ningún ataque a la media de 200 sesiones. Por eso decía que, bueno, comprar ahora un pequeño paquete. Y luego si llega a 9,7, 9,8, 9,75 más o menos por esa zona de ahí, también es una buena opción. Pero si después confirma un ataque a la media de 200 sesiones, corrige un poco y vuelve a subir, eso ya es punto de salida sí o sí. Porque eso es una clara señal de vuelta otra vez a una tendencia alcista con un dividendo generoso. Y otro punto flojo que tienen este tipo de empresas es que dividendos extremadamente generosos luego modifican mucho el gráfico. Y siempre hay que verlos con ajuste por dividendo, ¿vale? El ajuste por dividendo modifica mucho el gráfico. Y como veis, ahora estamos en un precio que es muy parecido al precio donde rebotó inicialmente. Por eso dije lo de, bueno, pues se puede intentar un pequeño paquete ahora porque cabría la posibilidad de que rebotase en este precio. Pero eso no lo sabe nadie, es jugártela, ¿vale? Entonces directamente jugártela, que es lo que hacemos en bolsa todos los días. Nos la jugamos y si hay suerte y hemos acertado con la entrada, pues perfecto, ¿vale? Así que, Manuel, espero que te haya servido de algo lo que te he dicho. Ahora vamos con American Express para nuestro amigo Diego Sánchez. Donde lo mismo, tenemos uno en presón, ¿vale? Tú vamos aquí, actualiza el gráfico, vamos a ver los fundamentales. Entonces, aquí los tenemos, una empresa muy grande, con casi 192.000 millones de dólares, un rendimiento muy bajito, un 1% de dividendo, un PER 20,4, ¿vale? Tenemos un histórico de PER de 5 años, va ganando dinero todo el rato. Y tenemos un PER 15, 32, 16, 15 y 16,7. Tenemos ahora un PER 20,43, con lo cual estamos lejos de este máximo de 32. Y por encima de la media, ¿vale? De la mitad de la media, por así decirlo, de la franja de la mitad. Con lo cual estamos más o menos en el tercio superior, ¿vale? No podemos decir que está muy cara, pero estamos llegando ya a ciertos topes de precio. Estamos llegando ya a unos topes en los cuales ya empezamos a peligrar. Bien, es una empresa que, bueno, pues no tiene unos márgenes de dividendo peligrosos, ni muchísimo menos, y como es lógica, pues no tiene deuda. En cuanto a los informes, vemos un crecimiento lineal, ¿vale? En cuanto a ingresos, fijaros, aquí ganaba 15.000 millones, luego 16,7, luego 17,7, y ahora va por 18,4. Pero fijaros también que los márgenes han mejorado, ¿vale? Vamos a poner simplemente los dos últimos trimestres, el primero y el último y el primero de la historia, que tenemos y dice 18,4 millones, 18,4 mil millones de ingresos y 15.000,4, 15.000,4, joder, 15.400 millones de dólares, que me atasco, ¿vale? Eso es un incremento de 3.000 millones, aproximadamente un 20%, ¿vale? Los ingresos de aquí hasta aquí han crecido un 20%. ¿Cuál fue el beneficio? Aquí ganaba 1.560 millones y aquí casi 3.000 millones. Es decir, aumentando un 20% los ingresos genera el doble de beneficio. ¿Márgenes? Muy aceptables, ¿vale? Muy bueno comportamiento de American Express. Un 20% más de ingresos se ha intercambiado por un 100% más de beneficio, o casi, un 95% más de beneficio. Fantástico y maravilloso. ¿Comportamiento de la empresa? Fijaros. Bueno, pues tenemos un incremento, este es el primer avance de Fibonacci, retrocede hasta el 50%, lo más normal del mundo, y luego empieza a tontear, que esto es lo que le decía yo a CCC Manuel. Luego, pues oye, tienes mala suerte, has comprado aquí, ¿vale? Porque has confiado en la empresa, has comprado ahí. Luego tienes un retroceso hasta el 50% y si quieres esperar, pues te toca esperar, fíjate, ¿eh? Si yo hubiese sido de esa persona que ha comprado a principio del 2022, luego pasa todo el 2022, llega el 2023, todavía no llega a mi precio, pasa todo el 2023 y cuando comenzamos el 2024 es cuando llega mi precio de compra. Dos años esperando. Dos añitos, ¿vale? Y no he querido comprar, promediar. Pues muy bien, da igual. Dos añitos que te lo estás jugando. Y ahora pues estoy así, ¿vale? Yo he comprado aquí arriba en 192 dólares y ahora estarían 170. No está mal, ¿no? Son 80 dólares por el camino que me llevo, son casi tres años de espera, pero voy ganando dinero en una empresa que tiene buenos fundamentales. Perfecto. ¿Está cara? Hombre, cara no podemos decir que está cara. Barata tampoco, ¿eh? Pero está creciendo de forma lineal, con muy buenos márgenes, ha superado el 138.2, pequeño descanso, superó el 161.8, pequeñito descanso, y ahora pues tiene pinta de que quiere ir a buscar el 200%. Estará en 310 dólares aproximadamente por ahí, ¿vale? Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado. Como veis no es un crecimiento exponencial, por lo tanto, oye, pues si corrige hasta la media de 200 sesiones será un movimiento normalito y por lo tanto es bastante posible que haya una corrección hasta la media de 100, luego vuelve a subir, luego a bajar y que se vaya directamente a por el 200%, 310 dólares. Eso sería muy normalito, ¿vale? Tampoco vemos unas divergencias bajistas potentes porque aquí ya se estaban marcando unas divergencias que se ha roto en el último impulso lineal. Ves este máximo como ha superado el anterior, con cual esas divergencias han roto, eso no quiere decir que no vaya a haber una corrección pequeña y luego ya a continuar subiendo. Y sin ningún miedo. ¿Me ha dicho algo Diego Sánchez? Pues no lo recuerdo. Muchas gracias Miguel, vienen muy bien estos vídeos. Por cierto, me gustaría canalizaras American Express. Vale, con lo cual, no me he olvidado de ninguno de vosotros tres. Perfecto, American Express, no hay absolutamente ningún miedo. Cuando llega el 200%, si llega, que son 310 dólares, a partir de ahí habría que ver en qué situación está el PER, ¿vale? En qué situación está el PER, cuál ha sido la siguiente presentación de resultados trimestrales, que le queda muy poquito, ya veis que está aquí, que es el, en teoría aquí pone el 18 de octubre, que da una semana y poco, una semana y dos o tres días y simplemente, pues ver qué es lo que ocurre. Que sigue creciendo en ingresos, que sigue creciendo en márgenes, para adelante, sin ningún problema. Que flojea, imaginaos que flojea aquí, bueno, pues puede haber una situación que se ha dado muchas veces, que ya hemos visto muchas veces en el canal, que corrija un poquito y continúe subiendo. Y en la siguiente presentación de resultados, si flojea, le va a pasar lo mismo que esta lentis. Descenderá. Ojalá sea rápida, que el descenso sea rápido, porque así, bueno, pues habrá mucha gente que le dé tiempo a salir. Como haya un descenso paulatino, pues habrá mucha gente que quiera salir, pero no se atreva, porque parece que, para nada, le voy a dar un mes más, no sé qué, y al final te encuentras con que vas perdiendo un dineral y han pasado dos años. ¿Vale? Así que, muy atento, Diego, por favor, a la siguiente presentación de resultados. Tiene que aumentar en ingresos, tiene que mantener, o mejorar los márgenes, que son, ya sabes, 3.000 millones de beneficio aproximadamente. Bueno, pues vamos a confluirla que hace un mundo que no la traigo y es una pena porque es una empresa que me gusta bastante. Es una empresa que está endeudada, pero por lo menos está, por lo menos tiene tendencia en los últimos trimestres a corregir un poquito esa situación. Que está siguiendo muy bien el canal alcista marcado en azul, pero está respetando muy bien. Las medias también están respetando muy bien ese canal y que ahora, pues mirad, se ha encarado ya con el 50% de la altura del canal en varias ocasiones y en esta última pues ha seguido luchando en esa zona. Estamos ya en la zona de los 23. Si todo sigue por el mismo caminito, podría venir una pequeña corrección hasta la zona de 21,5 21 euros por acción para luego ya finalizar este año ojalá atacando a la zona de los 24,9 25 euros por acción que es el 138,2 de Fibonacci del último impulso alcista. Ojo, del último impulso alcista. Y aún así estaríamos bastante lejos del 61,8 de Fibonacci que está aquí perdón, estaríamos pegados al 61,8 de Fibonacci que está aquí del impulso anterior que por cierto se me ha movido porque como van entregando dividiendo por el camino y yo no repaso la posición de los Fibonacci a veces se me pasa. Fijaros que por abajo si lo tenía bien puesto. Vale. Y por lo tanto, bueno, pues todavía quedaría cierto impulso alcista. Pero como veis el comportamiento va a ser muy muy dispar a lo que fue el movimiento anterior. Fijaros en movimiento anterior como teníamos un movimiento acelerado exponencial que luego tuvo una corrección muy profunda y muy rápida donde se cumplió el primer objetivo que era el gap bajista perdón, el gap bajista el gap antiguo lo cerró y a partir de ahí pues movimiento mucho mucho más lento. Ojalá se mantenga por esta línea que es mucho más fiable y después de tocar los 24,9 vaya rompiendo literalmente esas pequeñas resistencias y vaya a presión más lógicos que estaría en torno 30, 32 33 euros por acción dependiendo de cómo le vaya en el sector. Os recuerdo una vez más que es una empresa que bajaba profundamente bajaba profundamente antes de la presentación de resultados anterior porque le iba muy mal a sus competidores y como os dije yo en aquel momento dice bueno que le vaya mal a tus competidores no quiere decir que te vaya mal a ti de hecho ya es la segunda vez que le pasa y efectivamente así le fue a los competidores le iba muy mal pero a ella le iba muy bien y esa expansión por Estados Unidos le ha sentado muy bien también así que a ver si es posible que para finales de este año esté atacando la zona de los 25 euros 24 altos a ver si es posible ACS que es también la tengo muy abandonada bueno pues ACS tiene muy buenos fundamentales muy buena caja la caja fue gracias también a un pago de 4.900 millones hace ya bastante tiempo donde yo decía pues oye ACS pues tiene mucho potencial también me faltaba una corrección hasta el 50% no se cumplió ahí se quedó en esa corrección hasta el 61.8 de Fibonacci muy pequeñita y luego pues ahora nos encontramos en esta situación una empresa que está subiendo muy lentamente formando una gran divergencia bajista que en este último punto no ha llegado a romper a pesar de inventar aquí un máximo no ha llegado a romper esa situación no la ha llegado a romper se ha mantenido plana y por lo tanto no podemos decir que se ha anulado la divergencia bajista ¿vale? no lo podemos decir sigue la divergencia bajista esto no quiere decir que no vaya a tocar este nivel de F1H aquí que es el 238.2 que serían 44 en torno a 44 euros por acción pero sí tiene una divergencia bajista muy bien formada ¿vale? y hay que tener siempre cierta precaución también es cierto que si nosotros vemos los fundamentales recargo la página bueno es una empresa que va ingresando un poquito más tiene sus altibajos pero los márgenes son como todas del sector catastróficos muy malos aún así estamos hablando de una empresa que en un semestre te gana 400 millones ¿vale? pero son unos márgenes muy pequeños porque factura casi 19.000 millones en 6 meses y solo se lleva 400 el rendimiento por dividendo está muy bien fijar todo lo que ha subido y tiene un dividendo del 4,8 un PER 13 y el histórico del PER esto siempre hay que evaluarlo fijaros que es un PER 13,3 y el histórico del PER es 11,4 13,9 2,2 10,7 y 13,4 es decir se está poniendo ya cara estamos llegando al máximo ¿vale? que es 13,9 del histórico del PER estamos ya en esa franja que está tocando techo por eso esa zona de acercarse a los 44 euros 44,2 tener un PER ya tocando el máximo de los últimos 5 años teniendo divergencias bajistas pues sí puede tocar los 44 perfectamente pero mucha precaución no vaya a ser que haya algún despistado que quiera entrar porque estarías cometiendo un error gravísimo no es para entrar es para vender para vender no para entrar ¿vale? eso es lo que podemos decir de ACS se sigue manteniendo esas divergencias bajistas y por lo tanto hay que tener un cuidado máximo cuidado máximo desde que la trajimos al canal fijaros lo que lleva ya se va a acercar el 238,2 del impulso no desde que la trajimos al canal el que tejimos al canal lleva bastante mal estaba en 19 18 euros por acción ahora está luchando por los 44 fantástico Bank Inter bueno pues está dejando un gráfico muy pero que muy feo ¿verdad? estamos viendo ya aquí hombre alguno lo podría identificar con un Batman bueno esas figuras extrañas que salen de vez en cuando otros podría identificarlo con un hombro cabeza a hombro vale se parece más un hombro cabeza a hombro lógicamente muy feo pero que muy feo y además cumple ciertos patrones del hombro cabeza a hombro ¿no? ya venimos de una tendencia altista impecable bueno impecable con sus altibajos una tendencia altista de muy larga duración tenemos un hombro una cabeza que es más alta que el hombro tenemos una clavicular y el hombro derecho más bajito que el hombro izquierdo no en altura total sino con respeto a la clavicular ¿vale? esta altura es más pequeña que esta altura y eso pues es una muy mala señal además tenemos unas divergencias bajistas marcadas y como os digo muchas veces dice cuando vosotros veáis esta figura en el MAC donde no hay puntos de sierra ¿vale? sino que vemos aquí como que lo ha escrito una persona que le está temblando el pulso bueno pues esto es no podemos decir que es manipulación pero vamos a decir que que las manos fuertes están haciendo ahí un trabajo potente un trabajo potente de venta ¿vale? a buen entendedor pocas palabras hacen falta y lo vemos una vez y otra vez y coincide que estamos en máximos ¿vale? estamos en máximos y estamos viendo esas figuras de la mano temblorosa le vamos a llamar así por lo tanto hay que tener máximo cuidado con los bancos por favor igual que cuando os dije que estaba en 4 euros y os dije joder es el mejor banco de Europa o sea en Europa dicen que es el mejor banco de España para invertir hacerles caso estamos teniendo un movimiento impecable por los canales alcistas donde luego vino por lo de los bancos estos raros que quebraban que no tenían nada que ver con Bank Inter aquí os decía oye que Bank Inter vale entre 7 euros 25 7 euros 20 7 euros 50 llegó de sobra llegó hasta los 8 euros que coincide que es el 138 2 que yo os decía que era bastante improbable pero bueno que podía ser oye pues llegó por lo mismo que os decía en 4 que Bank Inter era para comprar sí o sí también os estoy diciendo ahora que Bank Inter es para vender sí o sí estamos en una situación que los bancos no es que vayan a perder dinero pero una bajada de tipos de interés brusca hace que no ganen tanto como ganaban antes y si no se gana el mismo dinero que antes no puede valer lo mismo caerán en picado vale y que caer en picado es la mejor situación porque la gente se asusta y se va como empiecen a caer de forma pausada entonces cuando la gente se va a quedar ahí y a ver qué pasa y a ver qué pasa vale así que intentar huir de los bancos porque vamos a volver otra vez a la senda anterior a la pandemia reseteo gráfico tiki tiki vale vamos a volver a la misma zona estamos en 7 y muchos y vamos a volver a la misma zona de 4 3 4 y medio 5 3 otra vez incluso a veces podríamos llegar incluso a tocar los 2 euros y poco 2,50 euros y luego pues oye estamos en 7,50 se sería perder un 70% la inversión así que por favor máxima precaución farmamar qué puñetas le ha pasado hoy a farmamar con esos movimientos extraños en volumen con una vela de rechazo a la subida brutal tampoco ha sido un volumen tampoco llevamos un volumen diario tan exagerado yo estaba buscando en un ratito en el trabajo información a ver si ha pasado algo en una noticia yo no he encontrado nada bueno pues en esos días extraños donde el volumen pues se dispara hay movimientos raros ahí ha subido fijaros ha subido hasta los 50,50 ahí se ha quedado y luego pues ha vuelto a corregir cosas extrañas ha llegado a una zona de resistencia ya comentado en los últimos días que es más o menos la zona de los 51 la zona que va entre 50 a 50 hasta los 52 euros bueno pues es una zona donde el precio se ha movido durante muchísimo muchísimo tiempo donde incluso el presidente de la compañía y su mujer que forma parte de la directiva compraron varios miles de acciones si no recuerdo mal 1900 y pico acciones cada uno que ya son acciones ya es una cantidad considerable de acciones y más ese precio oye y bueno pues ha llegado ahí ha habido un movimiento fuerte de volumen no es nada espectacular el volumen tampoco os creáis que es una cosa que dices tú no se ha visto nunca no no que va el otro día fijaros el día 19 de septiembre ha habido más volumen que hoy a estas horas el día 9 de julio ha habido más volumen que hoy el día 24 de abril de este año también ha habido más volumen aquí abajo en junio del 23 hubo muchísimo más volumen que todo lo comentado anteriormente o sea que tampoco es un día de un volumen tan excesivo como para hacer pensar que ha pasado algo ¿no? alegra muchísimo el espíritu a mí soy el primero que me ha alegrado un montón con una subida del 5% y poquito a poco pues ha ido agotando la tendencia y ahora pues ya prácticamente sube un poquito un 2,5 una cosa así está muy bien ha dejado un gap de escape pero esto no tiene absolutamente ningún sentido tampoco le busquéis sentido ¿qué sentido ha tenido esto? no lo sabemos ¿ha sido JB Capital movimiento de acciones? puede ser ¿ha sido el corto que ya no estaba visible y que ha cerrado toda la posición? no ya sabéis que los cortos no funcionan así ¿vale? los cortos no funcionan así para los nuevos del canal que piense que un corto dice no se ha hecho un corto se ha hecho visible aquí en esta zona en los yo que sé en los 65 euros no tranquilo que el corto igual lo ha abierto la posición muchísimo antes muchísimo antes lo que pasa es que lo ha hecho de tal forma que no es visible y por lo tanto no lo tiene que declarar públicamente ¿vale? pero a lo mejor lleva abierto el corto de los 140 euros por ejemplo y que el corto llega a 26 euros y no deshaga la posición no quiere decir que a 26 euros no haya recomprado todas las acciones las ha comprado lo que pasa que no las ha devuelto no ha cerrado la posición pero es poseedor de esas acciones y cuando quiera puede cerrar que desaparezca un corto en 50 euros no quiere decir que haya cerrado la posición en 50 euros a lo mejor las acciones que entregó las compró a 30 o a 35 o a 26 vete tú a saber ¿vale? no tienen por qué cerrar la posición y desaparecen en un momento determinado ¿vale? ellos manejan todos los timenes y todas las situaciones para eso tienen mucho dinero nosotros no nosotros lo podemos observar y lo que ha pasado hoy pues no lo sabremos hasta dentro de unas cuantas semanas o meses o vete tú a saber y digamos ah ¿os acordáis aquel día que hubo este movimiento tan raro? pues mira acaba de aparecer un corto nuevo y resulta que dentro de tres meses estamos o tres semanas estamos aquí abajo en los 37 euros y fíjate da ocasión que aquel día apareció un corto tres días después apareció un corto nuevo y resulta que es la apertura de un corto o todo lo contrario ¿os acordáis de aquel corto no sé qué? pues ha desaparecido completamente o JB Capital declara que ese día movió no sé cuántas miles de acciones 200.000 acciones por lo que sea tal no lo sabremos siempre lo vamos a saber a posteriori lo que confiar es fundamentales proyectos de futuro precio y precio objetivo y nada más y toca esperar igual que le dije a SC Manuel que oye pues si tiene buenos fundamentales se encuentra precios atractivos se entrega un dividendo muy generoso pues es cuestión de esperar cuestión de esperar igual que la ha pasado a McDonald's y la ha pasado a American Express es cuestión de esperar esas correcciones son muy buenas para incorporarse en acción pues toca esperar pues a nosotros nos toca esperar un poco más nos queda ya muy muy poco pero hay que aguantar el chaparro que tienen estos movimientos raros pues bienvenido sea da igual para arriba para abajo da igual simplemente hay que esperar así que nada hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado un saludo a todos y pasar buena tarde y no me olvido de resultados de Solaria de verdad que no me olvido chao que no me olvido Gracias.